Música Con la configuración de la red light, cachos, esta semana empezaremos a desarrollar todos los tipos de red light, de redes que existen que es una red de medios guiadas, que es una red sin medios, que es una red de topología estrella, que es una red de topología 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 topía, cuáles son las topologías que existen todas estas clases desarrollaremos en la guía y en los videos que hemos subido por favor, cualquier duda transmítela a través del fondo es importante que también empieces a instalar el gran parte del país porque más adelante empezaremos a ver cómo direccionamos el atlet de Blanco y vamos a crear recuerden, ahí vas a ver la niña todos los tipos de ventajas y sus ventajas, para empezar a decir cuál es el atlet que más nos conviene realizar nuestras instalaciones por favor, cualquier inquietud transmite la parte del fondo estaré para servir, muchas gracias por tu tiempo y te espero Chau!